En Alianza Lima no quieren dejar nada a la zarpa del partido ante Sporting Cristal del próximo jueves en la noche. Hoy la mayor preocupación pasa por tener al 100% bien a Mauro Gebgesian, quien acaba de recuperarse de un desgarro muscular. El otro tema importante es que los seleccionados Miguel Araujo y Yosimara Toche retornen de la selección peruana sin ninguna molestia muscular. Además, Víctor Cedrón reemplazaría al suspendido Cristian Cueva. En tienda íntima ya empiezan a vivir el decisivo compromiso ante los celestes. Es un partido que sí lo tenemos que tomar, como lo tomamos los partidos que han pasado, sabiendo que tenemos que preparar para ganar si queremos mantener la expectativa del campeonato hasta lo que resta. Faltan, aparte de este, otros partidos también. Los equipos que están peleando el campeonato pueden ganar en la altura, pueden ganar cuando van de visitantes porque tienen los argumentos. Entonces no hay que pensar en eso, sino que pensar y enfocarse en hacer una buena semana para ganar el partido que tenemos que ganar. El caso de Atoche viene trabajando con nosotros durante todo el año, el caso de Araujo esta última parte del año, saben lo que nosotros pretendemos de ellos. Lógicamente que al jugarse el partido jueves, el día de miércoles van a estar entrenando con nosotros.